¿Quién no tiene la seguranza en las? Si no tienen la seguranza, vénganse para acá porque este lugar se va a pagar la computación si no tienen la seguranza para su carro páganle ahorita, right now más rápido que right now, ¿quién me jodió? Vénganse para acá, se puede ir también está con nosotros, si necesitas la seguranza, presente ¿Ustedes tienen la seguranza en las redes? Ahora, mírale ¿Ya tienes la seguranza? Pues mira para que vayas a agarrar otra ¿Alguna que te ponga por favor ahí? Pues vamos a estudiar ¿Cómo lo habían pensado? Claro que sí, es una buena idea ¿Otra persona más? ¿Una cómo fue que le? Conocenía aquí en el Tijera Cruz celebrando 25 años de aniversario también el quinto aniversario aquí se levanta el fin de el Tijera 93 cero a la vez Estrella TV, que es mi moza aquí echando tacos Así es A ver, en la mañana en la mañana, en Madrid tempranito de 5 a 10, de 10 a 3 Voy a tener que mover A ver, a ver, ¿cuándo queda ya el disco?